Hola Albertito, ¿cómo estás? ¿Ah? La bestia y la estrella ¿Qué estás haciendo? Hola, tres Hola Y aún no me chico nada Hola, tres, ¿cómo estás? Hoy Está bien Yo te lo sumo a ver ¡Ja, ja, ja! Te lo sumo a ver, estrella ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? 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 No creas que se apreció jamón Y en realidad con la fe, que es un día más De la fe, que es un día más El día 19 de noviembre del 88 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 Ya 19 de noviembre del 88 19 de noviembre del 88 19 de noviembre del 88 20 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 de noviembre del 88 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!